hola amigos como están gracias por estar aquí otra vez más con héctor rodelo amigos sean todos bienvenidos como podrán ver en el título y para lo que vamos a hacer amigos vamos a cambiar los wipers de un honda civic 2018 y aquí los traigo miren ok en este tipo de vehículos amigos en este civic 2018 trae dos tipos de medidas en los wipers o para brisas uno es de 18 pulgadas y otros de 20 pulgadas amigos de que quédense conmigo si les voy a enseñar cómo ponerlos y está súper fácil de que no se vayan ok amigos el de pasajeros es el de 18 pulgadas y donde manejas es el de 20 pulgadas ok yo compré estos amigos estos los compré por 18 dólares ya con taxas y todo 18 y cachito ok entonces este hay muchas marcas hay muchas marcas pero ya compras lo que tú quieras y lo que te convenga económicamente ok vamos a abrir esto mes ah 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 aquí trae las instrucciones amigos como es cómo se instalan y todo este mire ok como como mueves en la laqueadera que pones arriba pero ahorita les digo primero vamos a abrirlas traen esta cosa verde pero se la vas a tener que quitar no se la vas a dejar porque si no no vas a dejar tu wipers o decir que tu wipers no funcionaron porque no ocurre el agua por aquí cuando le haces esto sino porque es una protección ahora lo que vamos a hacer vamos a quitarlos primero muy fácil levantas y haces para atrás para allá a mi derecha mira mira por así tiene mira aquí abajo tiene una palanquita mira la subes para arriba y jalas ves ok vamos a quitar el otro ahora está de camarógrafo Cristian ¿sabes Cristian? si bueno aquí lo mismo amigos miren aquí abajo tiene una palanquita si lo mira acércala ahí nomás lo subes para arriba mira lo subes y le das para atrás si ok estos dos días están ok ahora ya como estoy aquí vamos a poner el grande el de 20 pulgadas ok igual amigos aquí mira le apachurras a estos y le levantas ok y lo que vas a hacer amigo vas a hacer esto mira ok déjenme mover esto ok si vieron se mueve esto para arriba o para abajo se mueve para arriba entonces metes hasta aquí levantas me levanto más esto ahora no pero esto sí ahí está era al revés ahí está mira y el apachurro ahora vamos a hacer el otro muy importante amigos de nuevo miren aquí abrimos el apachurro para adentro ok y esto amigos recuerda este se mueve ok miren metes esto por aquí ahí está miren lo vas a hacer hasta mi izquierda va a ir se va a escuchar un clic si le cierras aquí y listo lo último amigos cuando tú acabas de poner unos wipers lo que tienes que hacer es echarle agua echarle agua de una vez para que se empiece para que se moje y se acomode de volada a la posición del vidrio como está pero pues ya es creencia de cada quien pero yo es lo que yo hago ahorita le voy a echar agua y ya ya quedaron amigos igual los calo ok gracias y que tengan un muy buen día ah pero antes que nada la marca de estos amigos miren es así los compré yo amigos no sé si es algún tipo de marca esto o no pero yo los compré así amigos en amazon por 18 dólares vaya que tengan un muy buen día noche y mañana se cuidan